La motivación es una fuerza invisible que te lleva a lo invencible. El poder que nosotros como jóvenes tenemos para ser la fuente de motivación de nuestros padres es inmenso. Sirve de ejemplo a tus padres involucrándolos en tu vida académica. Rompe las barreras entre tus padres y maestros. Invita a tus padres a que participen y aprendan sobre el sistema educativo. Infórmate, motívalos, edúcalos. Es el momento. ¡Gracias!